Siempre que hay una primicia tratamos de tenerla en directa y no tenerla de segunda mano. Hemos intentado hacer una llamada directa con el señor Bladam Bicevic, ex entrenador de Club Deportivo Alianza y también que fue campeón como entrenador con Club Deportivo Águila junto a Manuel Palacio. Bladam Bicevic, buenas tardes, le saluda Salomón Quintanilla. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenos, gracias, buenas tardes. Un saludo para todos los mundiales y todos los centros de Oriente. Buenas tardes, profesor Bladam, le saluda René Sorto. Profesor, me parece que en lo personal me parece que es muy rápida, no sé cuál fue la decisión por el hecho de que Alianza le llegó mucho jugador nuevo y es bien difícil llegar a acoplar, entre más jugadores nuevos llegan es más difícil, profesor, llegar a acoplarlos. Me parece para mí que es un poquito rápida la decisión y no sabemos cuál es el motivo, sinceramente. Bueno, seguro nosotros, ayer tenía reunión con presidente de equipo, yo tomo mi decisión que yo voy a renunciar de equipo porque el resultado no está como se espera. Es una renuncia irrevocable, estamos viendo, señor Bladam Bicevic, la verdad es que nos sorprende porque esperábamos un poquito más de tiempo para, como decía René Sorto, para que el equipo comenzara a tener la madurez. La verdad que es muy corto el tiempo para poder evaluar y poderse ir del equipo, realmente, bueno, ya es irrevocable esto y ya queda finiquitado todo de Alianza. Hola, 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 se corta un poco, pero voy. ¿Ya quedaría todo finiquitado, señor Bladam Bicevic, todo finiquitado en Alianza, ya no queda sin ningún compromiso? Se espera, yo se trabajo 100%, pero sabemos que el fútbol, la cosa no siempre sale como se necesita y pienso que el técnico ya tiene más responsabilidad de eso. Profesor, me parece que en los equipos grandes como Alianza y Alianza, me parece que es la presión más grande, pero también los directivos tendrán que entender que en este caso... Yo no entendí la pregunta. No entendí la pregunta. Profesor, le decía que en equipos grandes como Alianza y Águila, la presión es grande, pero también los directivos tienen que entender que todo necesita un tiempo y más cuando se han dado lesiones y como decíamos, es demasiado grande el grupo de jugadores nuevos que llegaron y por ende necesita mucho más tiempo el técnico. Me parece que es muy rápida la decisión. Sí, seguro, nosotros comenzamos ese torneo, teníamos problemas ya esa semana anterior, tres extranjeros vino y tres días de campeonato, teníamos problemas de jugadores lesionados, expulsión, pero todas esas cosas es dentro del equipo, eso pasa y bueno, bueno, no hay otra cosa. El técnico ya toma responsabilidad, yo voy descansada, tranquilo y mirad qué pasa para el futuro. Bladan, quiero hacer una pregunta un poco atrevida. La verdad, esa salida es por presión de, como se ha dicho siempre del presidente, por presión de la ultra blanca o por no encontrar el apoyo de los aficionados. Quiero pedir primero disculpas por la pregunta, pero necesito hacer esa pregunta para que todo el público y toda la zona oriental que tanto le queremos se dé cuenta de cuál es la situación real por la que Bladan vicevenida renuncia a la alianza. Yo puedo hablar claro, tenía un gran apoyo de Junta Directiva y del presidente, siempre me apoyo, sabemos que el torneo anterior alianza como campeón no sabemos bien resultados, igual ese torneo comenzamos con la derrota y un partido ganamos. Otra afición siempre, siempre como grande equipo como esta alianza como Ávila quiere que ganas todos los partidos, no tenía problema ni con la afición de alianza, no tenía ni una presión, yo pienso bien solo y tomo esa decisión. Profesor, dentro de los planes que tiene Futuro, ¿se queda en el país o viaja a su país natal? Bueno, yo he hablado hoy con mi familia, analizar la situación, hay posibilidades que quedan aquí en el país, quiero descansar un rato, necesito descanso y posiblemente yo voy a quedar aquí en el país. Me anticipo, Bladan, saludos realmente del profesor Manuel Palacio, hoy hablábamos con él, saludos de Manuel, saludos de toda la gente que le conocimos aquí en la zona oriental y que le conocemos y desearle la mejor de la suerte en su carrera como técnico y como también como persona. Bueno, gracias, gracias por llamada, otra vez quiero saludar al periodista que está aquí dentro del estudio, a saludar a todos, Oriente, allá tengo buenos recuerdos de Oriente y nada más, tu vida ya va adelante y hay otras oportunidades donde va a salir gozo. Bueno, profesor, nada más decirle que le agradecemos mucho por haber recibido la llamada y que la gente de Oriente y todo el Salvador sabe su capacidad y vendrá otra oportunidad en el fútbol. Bueno, gracias, gracias y un gran salud para todos. Buen viaje, buen retorno a su país y muchas gracias por esa amistad que nos mostró siempre Bladan Bicevic. Sí, gracias. Bueno, hemos tenido de primera mano lo de la renuncia de Bladan Bicevic, acaba de ser claro, dice que definitivamente se va el equipo, no por presiones, sino que se va por la cuestión del resultado. Pero antes de eso, también agradecer a nuestro gerente por permitirnos que hagamos... Ahí recién nace.